Bésame, te quiero sentir tu lado, besándome otra vez Bésame, besame, besame otra vez, te quiero sentir tu lado, besándome otra vez Bésame, besame, besame un poquito, besame, 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 besame otro ratito ¡Venga suena! ¡Échate pa' acá! ¡Échate pa' acá! Cuando tú me besas, me siento en el aire, por ese patateo, yo no sé besarte Y si te despegas, y yo me despierto, ese rico suena, que me da tus besos suavemente Bésame, te quiero sentir tu lado, besándome otra vez Suavemente, besándome otra vez ¿Qué es la cosa? Bésame, besame otro ratito, first Damos un beso bien profundo que me gira el alma, damos un beso más en mi boca cada vez, damos un beso despacito, damos un beso suave, suavemente. Damos un beso bien profundo que me gira el alma, damos un beso más en mi boca cada vez, damos un beso suavemente. y no 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 un beso suave, de lo que quiero, un beso tuyo, de lo que quiero. Suave redonda, tienes tus besos, la cabeza paraines, me siento preso. Besa, besa, besa un poquito, besa, 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 besame otro ratito. Lamento, 30 segundos, todo mundo contigo. Y uno, y dos, y uno, y dos, beso las dos manos arriba. ¡Viva! 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 ¡Viva la hipócrita! ¡Viva! ¡Viva! ¡Qué es eso! ¡Nonos más! ¡Qué es eso! ¡Nasusiasta! ¡intsDe 책ers! ¡Toy con Property! ¡Viva! cómo se encuentra esta agencia aquí en Maracaibo y ahí se dice oh 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 sube la mano sube la mano Venezuela sube la mano sube la mano aquí está la mano aquí está la mano aquí está la mano aquí está arriba del reelechón ok esto es fácil y fácil y fácil y fácil en el mundo 3 y en el mundo 3 dicen 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 2,3 1,2,3 2,3 1,2,3 2,3 1,2,3 2,3 1,2,3 2,1,2,3 la última canción en todo tres horas contigo ¡Eh, la cosa! Te pago en un millón por hora, porque me necesito la maquilla Si tuviera el control del tiempo, aguantaría las panecillas Tres mil seiscientos segundos, son solo lo que te pido A buena hora si yo te tengo, a mala hora si te he perdido A buena hora te doy mi reto Mi suave se te está contada, porque la gente te queda conmigo ¡Eh! Por enamorada Dame la hora te doy mi besos Mi suave se te está contada, porque la gente te queda conmigo ¡Eh! Por enamorada, por enamorada, por enamorada Por enamorada, por enamorada, por enamorada Por enamorada Y nunca me gustó Mi amor lo está haciendo por ti Segundo a segundo Disfruto a tu lado A ver si tú se sientas en reyes Sería nuestra despedida Estás seguro que hay en reyes Y ahora es una despedida No busques tanto el reloj Que yo te lo he escondido Dame la hora si tú le encuentras Bendita ahora si sigue perdido Dame la hora te doy mi reto Mi suave se te está contada, no me labores que te quedes conmigo ¡Eh! Dame la hora te doy mi reto Mi suave se te está contada, no me labores que te quedes conmigo ¡Eh! Por enamorada, por enamorada, por enamorada Por enamorada, por enamorada, por enamorada Por enamorada Minuto a minuto Mi amor va creciendo por ti Segundo a segundo Disfruto a tu lado ¡Ese es todo conmigo! En un minuto Mi amor va creciendo por ti Segundo a segundo Nunca es ¡Que callas! ¡Decha que pasa! ¡Aprieta! ¡Ja, ja, aprieta! ¡Ja, ja, ja, aprieta! ¡Se voló! ¡Oye! ¡Disfúselo! ¡No lo decían que todos me toquen! ¡Con la manita! ¡Y lo que se sientan orgullosos de Johan Santana! ¡Con la mano arriba! ¡Sube, sube lo que se sienta, sube! ¡Sube, lo que se sienta, sube! ¡Eeeh, la cabeza! ¡Sue enamorada! ¡Sue enamorada! ¡Sue enamorada! ¡Y hoy! ¡Sue enamorada! ¡Es hora de besar a los ojos! ¡Sue enamorada! ¡Es hora de calentar! ¡Sue enamorada! ¡Sue enamorada! ¡Es hora de que entienda! ¡Sue enamorada! ¡Contigo quiero estar! ¡Sue enamorada! ¡Sue enamorada! ¡Sue enamorada! Contigo quiero estar aquí, ¡ahí! ¡Dale la guarada! ¡Elvis! Bueno, ahora llegó la hora, pero de escuchar el veredicto del jurado conformado por 20.000 personas que están acá. ¡Wow! ¡Qué rico se siente! ¡Ay, Orquídea para Elvis Crespo! ¡No las escucho, no las escucho! ¡Empezó a formarse la Orquídea! No es la primera en la historia de Elvis, pero sí muy importante, porque marca el regreso al sendero del éxito y al festival de la Orquídea, donde tantos aplausos y tantos premios ha cosechado. Empieza a dibujarse esa Orquídea de bronce para Elvis Crespo. Allí lo tenemos, está casi configurada. Está casi completa la Orquídea. El público sigue ordenando y mandando. Allí está... ¡Orquídea de bronce para Elvis Crespo! ¡Orquídea de bronce para Elvis Crespo! No está... ¡Relampagueando! Significa que puede cambiar en cualquier momento. No está en intermitencia. Ahora puede convertirse en Orquídea de plata en cualquier momento. Podríamos llamar el comeback del año, el regreso del año en el mundo de la música para Elvis Crespo. ¡Ahí lo tenemos! Todavía puede cambiar. ¡Cambió Orquídea de plata para Elvis! ¡Y aún no es intermitente! ¡Aún no es intermitente! ¡Puede cambiar! ¡En cualquier momento puede cambiar! No hay intermitencia en esa Orquídea de plata. ¡Puede convertirse en Orquídea de oro! ¡Orquídea de oro para Elvis! ¡Y es intermitente! ¡Orquídea de oro definitiva para Elvis Crespo! ¡Quién regala su chaleco al público! ¡Tendrá la responsabilidad de entregar la Orquídea a Alexander Rossetti, presidente de la feria de la Chicken Girada 2004! ¡Alexander levanta la Orquídea de oro, la muestra al público, como es parte del prototipo del festival, y sube para entregarse a Elvis! ¡Atención, Elvis! ¡Alexander, acaba de detenerse en la Orquídea! ¡Puede cambiar en cualquier momento, Elvis, porque ha dejado de relantaguear! ¡Elvis Crespo, quien ha escrito páginas en la historia de este festival! ¡Confirmando su regreso al éxito! ¡Orquídea de platino para Elvis! ¡Orquídea de platino para Elvis Crespo! ¡Ahora sí, Alexander se acerca! ¡Es una historia de chula que quiere pegar el porquídea, Elvis! ¡Orquídea de platino para Elvis! ¡Elvis rompe la seguridad! ¡Elvis acaba de detenerse tu Orquídea! ¡Tu Orquídea acaba de detenerse! ¡Puede cambiar en cualquier momento! ¡Puede cambiar en cualquier momento, Elvis! ¡Elvis puede cambiar tu Orquídea de platino en cualquier momento! ¡Si el público ordena y manda, cambiará la Orquídea que tienes en la mano! ¡Esperamos, Elvis! ¡Orquídea de diamante! ¡Repite! ¡Regresa el diamante, Elvis Crespo! ¡Elvis regresa al diamante! ¡Se lanza el público nuevamente! ¡Quiere compartir su Orquídea con todo el pueblo que se la ha otorgado! ¡Rompe la barrera de seguridad! ¡Elvis pasa nuestra bandera de seguridad para unirse al pueblo zuliano que definitivamente ha sido protagonista en la carrera de éxitos de Elvis Crespo!